Con el Banco de Suelos e Inmobiliarios de Montería, la empresa social del estado Vida Sinú confía en que se puede identificar terrenos para construir hospitales de primer nivel en la zona rural del municipio. La gerente de esa entidad adscrita a la alcaldía de Montería, Liliana Yunes, dijo que en el plan de desarrollo tienen priorizado ampliar su red hospitalaria para la zona de Santa Lucía, Las Claras y sus zonas aledañas, y esperan que con el ordenamiento de propiedades, el municipio encuentre y ceda el espacio donde levantar la edificación. De un hospital de primer nivel en todo lo que tiene que ver con la zona de Santa Lucía, Santa Clara y Los Morindó, en toda la recta negra, llegando a Santa Lucía, conseguir un lote y construir un hospital de primer nivel que nos ayudaría a mejorar todas las condiciones de salud de estos sectores. La funcionaria dijo que la S no tiene lotes propios, pero si el ente territorial, a través del banco de suelos, logra identificarlos, la ampliación de la red hospitalaria de Vida Sinú se podrá extender aún más en la ruralidad. La funcionaria de Vida Sinú se podrá extender aún más en la zona de Santa Lucía,